Y en la entidad territorial Caldas continuamos con las audiencias de selección de plazas del concurso de méritos de docentes y directivos docentes. En esta ocasión se llevará a cabo la cuarta audiencia que será entre sesiones. La primera sesión se llevará a cabo el día 21 de noviembre para la zona no rural en las siguientes áreas en Humanidades y Lengua Castellana y Matemáticas. El día 22 de noviembre se llevará a cabo en la zona no rural en las siguientes áreas primaria e idioma extranjero inglés. Y el día 23 de noviembre se llevará a cabo la zona rural para las áreas de o para los directivos docentes, coordinadores y rectores. Estas audiencias se estarán realizando en el auditorio de la SAP. Así es pues que en nuestra entidad territorial continuaremos llevando a cabo a satisfacción estas audiencias hasta culminar las diferentes listas elegidas que tenemos pendientes. Así es pues que para todos los interesados recordar estas fechas 21, 22 y 23 de noviembre, auditorio de la SAP a las 8 a.m.